8 y 45 de la mañana, nosotros estábamos recordando durante el comentario de Guarocuya, aquella frase épica que Cristian mencionaba, de los dos JB. ¿Te acuerdas Cristian de eso? ¿A qué yo mencionaba? Los dos JB. Sí. A las 8 y 45 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo, nuestra líder, IA. Muy buen día, Millicent Uribe. Señora, pero parece que estoy fría hoy para variar. Bueno, miren, Alianza País ha sido tema esta semana luego de que circulara un comunicado, primero, donde unos supuestos 135 personas que pertenecían a ese partido renunciaban y decían que el motivo de esa renuncia era, por un lado, atropellos, falta de transparencia y presuntas acciones de corrupción. La Comisión Política de Alianza País respondió de manera inmediata a este comunicado y entre los datos que daba, señalaba primero que el comunicado estaba lleno de infundios y falsedades, explicaba que en el caso de Fidelio Despradel, que ustedes saben que es un dirigente histórico, no solamente de Alianza País, sino del movimiento revolucionario dominicano, le dicen que no, que él no renunció. Pero explicaban también que no fueron 135, sino 22, y además hacía la aclaración que muchas de estas personas estaban ya en una condición de suspensión por haber dejado de hacer vida partidaria. Para cerrar, el comunicado hablaba de que había solicitado a la Junta que de manera formal audite el padrón para que vean quiénes de estas 135 personas sí en realidad formaban parte de Alianza País. Yo no sé qué ustedes opinan, pero yo creo que ya sean 135 o sean mentidos, para mí son muchos, y son muchas. Y además me preocupa sobremanera la causa de las renuncias. Y lo digo porque Alianza País es un partido que se ha vendido aquí como una opción progresista, pro-democrática, pro-rendición de cuentas, pro-transparencia, y yo soy de las que me he creído ese discurso. Entonces, que 22 personas digan que eso no es así, yo creo que ese es un ruido al que hay que prestarle atención y que hay que responder, no solamente del punto de vista cuantitativo, porque fíjense que el comunicado enfatiza, no, no son 135, son 22. O sea, yo creo que también hay que irse al fondo y ver qué es lo que está pasando en ese partido. En mi caso, yo tengo algunas ideas, algunos comentarios, algunas observaciones de lo que yo creo que puede estar pasando. Por un lado, yo creo que tiene que revisarse el partido, Alianza País, pero también tiene que revisarse el líder, Guillermo Moreno, una persona a la que admiro y respeto mucho, y me quito el sombrero hoy aquí en Sol de los Sábados antes de hablar de él, porque se lo merece. Sin embargo, si comenzamos por el partido, aquí Alianza País se ha vendido como un partido progresista, y en este país hace falta una propuesta política así. Mire, no se crean el cuento de que esa es una sociedad conservadora. Eso es mentira, yo lo he dicho. Su doble moral en discurso, sí. Súper conservador de todo el mundo, pero en las prácticas, en lo pragmático, en lo cotidiano, aquí todo el mundo es mega liberal. Y yo he puesto ejemplo, aquí con las causales. Aquí, en el Código Penal, no se ha podido modernizar, porque, ay, somos anticausales. Pero aquí las mujeres ricas van a Miami, van a Puerto Rico, y se hacen sus abortos. Las mujeres pobres van a Cristo Rey, a los Alcárez, a Villacón, y se hacen sus abortos. Entonces, aquí lo que hay es doble moral. No es verdad que aquí es una sociedad conservadora. Para mí, es una sociedad de avanzada, y es una sociedad liberal. En el caso, por ejemplo, de Alianza País, yo veo que es un proyecto político que debería de llenar un vacío que han dejado otros partidos, que en los años 60, 70, 80, se vendieron como partidos liberales, se vendieron como partidos revolucionarios, se vendieron como partidos socialdemócratas, y que, sin embargo, cuando llegaron al poder, para llegar y para mantenerlo, fueron girando a lo conservador y se convirtieron en maquinarias electorales, en corporaciones electorales, partidos que abandonaron sus ideologías de progresismo y de libertad. Y ustedes me dirán, ¿qué significa ser progresista, Melissa? Y es bueno aclararlo, porque yo veo que en la red hay uno malocoro, de que progres, los progres, y se quiere desmeditar a mucha gente con eso. Con eso es un insulto. Exactamente. Mire, ser progresista es simplemente ser pro derechos humanos, defender la justicia social, la justicia económica, las libertades e impulsar las reformas. Aquí hay gente que no está lista para esta conversación, pero díganme ustedes, si en un país que ahora en febrero va a cumplir 178 años de fundado, y no hay un solo problema fundamental resuelto, y tiene 25 años de un crecimiento económico sostenido, liderando en la región, si aquí no hay que hablar de temas de desigualdad social y de concentración, y si no hay que hablar de derechos, de las mujeres, de las personas con orientación sexual distinta, de cómo es que vamos a mejorar los salarios de los trabajadores, esos son temas que aquí hay que tenerlo. Hay gente que no le gusta, porque está el estigma, que ahí tanto el Trujillato primero, luego el Balaguerato, fueron exitosos, en que cuando uno habla de redistribución y de concentración, de una vez el estigma de que hay, que tú eres izquierdista, que tú eres comunista, que tú eres cabeza caliente. No, yo creo que no, yo creo que eso hay que cambiarlo. En el caso de Alianza País, yo creo que República Dominicana, precisamente porque ese partido no ha tenido esa actitud, que han tenido otros partidos progresistas en la región, por eso nosotros no hemos podido disfrutar de olas que se han dado, que son olas que han permitido que propuestas más progresistas y más liberales lleguen a ser gobierno. Y ahora, visto el partido, voy entonces al líder, que reitero con mucho respeto, primero me quito el sombrero, antes de hablar de él, porque Guillermo Moreno es una persona que yo admiro mucho, una persona bastante ética, honesta, muy preparada, intelectualmente hablando, aquí creen que nada más es Leónel Fernández, la lumbrera, no, señores, Guillermo Moreno también es una persona muy preparada. Y además tiene legitimidad y autoridad moral por dos cosas. Primero, ustedes saben que cuando él fue fiscal, ustedes saben por qué él salió de la fiscalía, no voy a dar detalles por motivo de tiempo, porque Guillermo Moreno está casi haciéndome señas. Pero Guillermo Moreno, cuando nadie aquí hablaba de corrupción, sometía expedientes muy buenos, muy bien documentados. Y Guillermo Moreno hablaba de corrupción cuando él sabía que eso no era un tema para ganar popularidad. Entonces, él tiene una legitimidad y una autoridad moral que muchos liderazgos no tenían y no tienen todavía. De eso, yo creo que ese liderazgo encajaba perfectamente, con coyuntura electoral como la del año 2020 donde la gente estaba pidiendo un cambio. Pero, ¿cuál es el problema con Guillermo Moreno? Centraliza mucho bajo su figura, señores. Centraliza mucho. Estos liderazgos autoritarios que no son horizontales y que son verticales, hoy día no funcionan. La sociedad cambió. Y además, Guillermo Moreno no es un animal político. Ustedes lo ven todos los días en los medios de comunicación. Yo tengo quejas de periodistas, tengo quejas de periodistas que intentan tener acceso a él para entrevistas, para hablar de los temas de la actualidad y Guillermo Moreno no aparece. Entonces, yo creo que eso ha faltado. En el caso del partido, reiterar el tema de las no alianzas y la concertación, que pareciera que es una práctica ya muy arraigada de Lanzapay, para mí ha sido un error. Cuando uno analiza lo que ha pasado en países como, por ejemplo, España, vamos a hablar de Podemos, que es un movimiento social, ni siquiera voy a hablar de un partido político. Nació de un movimiento social, de los indignados. De los indignados y del M15 y después se convirtió en Podemos. Criticaba la partidocracia y terminó aliándose con un partido tradicional. Con el PSOE, claro. Con el PSOE. Claro, yo no digo que vamos aliando a lo peor porque ellos no se aliaron al PP ni se aliaron a Vox. Evidentemente no. Ellos aliaron a uno que tuviera coherencia. Pero hay que aliarse. Alianzas programáticas, claro, está con puntos claros, pero no pueden creer que Alianzapay va a ser la revolución ellos solos porque así tampoco va a funcionar. Aquí el espectro social progresista tiene en algún momento que dar el paso y unirse y luchar juntos y juntas, creo yo. Pero veamos recientemente lo que ha pasado en América Latina. Miren el caso de Xiomara Castro, en Honduras, de Gabriel Boric en Chile. Tuvieron que unirse con Abribari. Tuvieron que unirse y qué pasa en lo contrario. Vamos a Ecuador, Yuri, con Guillermo Arauz. No se logra esa alianza, el sector indígena dice que no, que va solo y qué pasó, ganó el sector conservador. En Perú, con Castillo, miren lo difícil que fue, miren lo difícil que fue. Entonces, yo creo que eso es un error que ha cometido, exactamente, ha cometido Alianzapay. Entonces, para cerrar este comentario, quiero decir que primero hay que sacarse ese tema de los progres, porque aquí los cambios sociales y políticos más importantes lo ha hecho la juventud progresista. La juventud progresista defendió a los haitices, luchó contra el contrato de la barrigol, defendió la educación, mientras la juventud conservadora y reaccionaria, que es lo contrario a progres, es conservadora y reaccionario, lo que decían era, sí señor, hay que aumentar la educación, no hay que aumentar la educación, no señor, no hay que aumentar la educación, no hay 4%, solamente para citar un ejemplo. Entonces, creo que ya lo pasado pasado, como dice el dicho, el rato de Maduro no vuelve a verde, pero yo creo que Alianzapay debe aprovechar esta oportunidad, Humberto, para revisarse. Hay muchas oportunidades de mejorar y hay muchos otros liderazgos que yo creo que llenan de esperanza. En el caso de Minuta, Vares Mirabal, que yo, me encantaba mucho el partido de Minugo son democráticas, fue una lástima que la Junta pasada no la aprobara. El caso de José Horacio, que es una estrella, es brillante, que creo que fue un error justamente de Guillermo Moreno, el que él no siguiera siendo el vocero de Alianza Paisa en la Cámara de Diputados. El mismo caso de otra gente que ustedes no conocen, pero yo sí, Franiel Genao, Nidia, o sea, ese partido está lleno de gente, de buenos dominicanos y dominicanas, que tienen toda la calidad moral y ética para ser gobierno y ser un gobierno, como ellos dicen, en un gobierno honesto, como ellos se venden, pero definitivamente tienen que revisarse tanto el partido como Guillermo Moreno. Cierro entonces diciendo que ojalá el líder sepa leer los tiempos y sepa leer las formas y que permita que un nuevo liderazgo florezcan y se destaquen sin tener que recurrir a la suya. Ya lo decía Mahatma Gandhi, al final yo pienso que la primera revolución que tienen que hacer algunos revolucionarios es revolucionarse ellos mismos. Lo decía Gandhi, cambia tú y cambiarás al mundo. Cambio y fuera Humberto.